¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esperemos nunca jugar del juego, no sé qué me voy a esperar, así que, bueno, pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver, un estándar, a ver qué tal. ¿Mi nombre? ¿Mi nombre verdadero? Todos ya lo han de saber, pero vamos a poner otro. Es un nombre que me pongo en todos los videojuegos, entonces, si lo quieren usar, adelante. Ahorita lo estoy jugando en PC, estaba muy tentado comprarlo en Switch, pero lo compré ya hace tiempo en PC, entonces no veía el caso. Son como... personas... Uff, la presentación. ¡Vaya! ¿Qué animación? Ah, creo que la persona que lo hizo era animador. Ah, creo que... No, no, no. Ah, sí. No, no, no. Tándar en la mente. Cuídeme. Wow, es tan surrealista. ¿Y la música? Wow, está increíble. Se ve súper bien. Y solo son cinemáticas, a ver al rato el juego. Voy a bajarle un poco el volumen que me voy a romper los tímpanos. A ver. Ok, me voy con el joystick. Las flechitas no. No entiendo nada. ¿Quién sabe? O bueno, pego y esquivo. A ver. Y la paleta de colores está preciosa. Ok. Guardé algo. Usa L1. Oh, estoy curado. Ok. Me leo una otra vez para curarme. Ya me curé, ¿no? Ah. Oh, no. Oh. Bien Metroid. No sé cuántas personas habrán hecho este juego, pero escuché que eran pocas. Al menos el director creativo era como uno y el Castiela eran la mayoría de las cosas. Pero no sé su equipo como cuántos son. ¿Me puedo caer? Ah, no. Ok. Ah, para volver a usarlo. Ah. No. 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 Ok, creo que es vida. Cajitas. No fue malo, creyó. Ah. No fue malo. Ok. No sé mi templo, ¿para qué? Es un paréntesis. Es un crítico, ¿ib� lo hace? Los efectos de sonido están muy bien Oh no Oh no sé de qué hablo Se ve raro el personaje cuando Cuando le pega algo, como que pierde un poquito la dimensión, perdón, está padrísimo Oh, las escaleras Dejemos al hombrecito ahí, no nos ha hecho nada Oh dios, algo me inyecté creo L2 y R2, ah, y aprieto el botón diferente Y R2 para disparar ¿Ah? Que le dispare a los enemigos y a los objetos para obtener armas Oh no ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un punto? Ah, 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 estoy usando la trayodística Ah, ah, ah Ah, voy a encargar entonces a veces con otros personajes ¿Soy un sobreviviente? Oh, no puede pasar 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 Oh, ah, son tres golpes Y me curo con este Está súper bien. Ah, esta cosa es lasco. Todavía no entiendo muchas de las cosas que hago, pero está bien, lo intentaré. ¿Es un boss? Voy a hacer un boss pronto. Bueno, seguiré el camino. Ese personaje es como un avi de Zelda que me dice qué hacer. Ok. Bueno, sí, vamos. Me podré caer. Ok, sí me caigo. ¿Qué queda con esto? Es que se me olvida cuál es triángulo y esto porque estoy usando un control 8-bito, entonces, que es más o menos este. Entonces, como que no me acuerdo pensando en los controles de play. todo se guarda silencio. ¿Podría pegarle un pajarito? Vamos a ver. Ah, no. Lo importante va a pasar. Un boss. Y contarle algo de la historia. y en el hombrecito. Y en el hombrecito. Ok, creo que es solo algo para poder disfrutar mientras. Está hermoso, sigamos, ahí está bien bonito, me quiero quedar un rato más. Música, se guarda por eso, tengo tantas dudas y un café, está frío, va a morir. Bueno, adiós. Música, se guarda por eso. Música, se guarda por eso. Me recuerda a Chrono Triggers, está bien bonito. Música, se guarda por eso. 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 No, no entiendo No entiendo ¿Algo estoy haciendo mal? Pues aprieto X Pero no lo carga, bueno Intentaré seguir Me dicen si algo me faltó con esta cosa Pero creo que estoy bien Si no, pues me regreso Primer guardado ¿O siempre se guarda esto? Ah, creo que tenía automático No, 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 no ¿Qué pasa? Ah no, el perro. ¿Está yendo más lento o soy yo? Ah, creo que sí va más lento. Ok, el lugar donde puedo comprar cosas. Tal vez le dejo hasta aquí. Sí, yo creo que ya hasta aquí está bien. Bueno pues, creo que todo se fue aguardando automáticamente. Después investigaré bien qué estoy haciendo mal o qué estoy haciendo bien. Por el momento pues aquí le dejo. Muchas gracias por verlo. Espero ver pronto en el siguiente capítulo de este para ver qué es lo que pasa y si algo ya saben pues no me spoilen. Y pues gracias, nos vemos para el siguiente video. Todos los días subo un nuevo video, entonces los espero para el día de mañana. Bye.